Vídeo rápido con las últimas noticias de los cracks del PSG, empezamos por Leo Messi. La impresionante actuación del delantero del Paris Saint Germain para Argentina se refleja en las estadísticas de su juego, ya que ostenta la mejor marca goleadora de 2022. Esto se debe a que Lionel Messi es el máximo goleador en cuanto a selecciones, porque con la albiceleste ha marcado 10 goles y ningún otro jugador del mundo lo ha superado aún. El segundo jugador que ha mostrado más goles en su selección en 2022 es Vincent Aboubakar, autor de 8 goles en la Copa de Naciones de África y en las eliminatorias para Camerún. Richard Lisson y Sadio Mané completan el podio habiendo marcado 7 goles para Brasil y Senegal respectivamente este año. Gracias a esto Lionel Messi lidera el podio de máximos goleadores en cuanto a selecciones en el mundo, con dos tantos arriba, y podría ampliar esta marca con la selección argentina en el último amistoso previo al Mundial. El equipo de Lionel Scaloni se enfrenta a sus rivales de los Emiratos Árabes Unidos en Abu Dhabi el 16 de noviembre antes de que el ex capitán del Barcelona y sus compañeros lleguen a Qatar para intentar hacer realidad el sueño de los argentinos, ganar la Copa del Mundo. Cuando se trata de los récords de Lionel Messi, es inevitable que Cristiano Ronaldo no venga a la mente debido a la interminable rivalidad que ha surgido en sus carreras como los mejores jugadores del mundo. Sin embargo, esta vez el delantero portugués está lejos de la marca de la pulga lograda con la selección argentina a lo largo de 2022. Cristiano Ronaldo solo ha marcado dos goles con Portugal este año, ambos en el partido de la National League contra Suiza. Esta vez, el delantero del Manchester United dio la espalda al título de los máximos goleadores del equipo encabezados por Bruno Fernández y Diogo Dalot, con tres goles cada uno. Por tanto, este es el sorprendente registro de Leo Messi. Vamos a hablar ahora de su compañero y amigo Neymar, que tiene un problema y gordo en España en estos días. El culebrón judicial del fichaje de Neymar por el FC Barcelona aún continúa en la sexta temporada del brasileño en el Paris Saint-Germain. Sandro Rosel, Josep Bartomeu y el jugador tendrán que sentarse en el banquillo de los acusados por los siguientes cargos. El primero en llegar a la audiencia del Barcelona fue Sandro Rosel. Al expresidente del conjunto catalán, la fiscalía le pide cinco años de prisión y siete de inhabilitación. Es el que tiene unas posibles penas de mayor peso que el resto. Tras esto ha llegado la estrella de la selección brasileña, que se ha presentado junto a sus padres. Pese a no testificar en esta cita, lo ha solicitado para poder marcharse a París. Finalmente lo hará a partir del viernes. Le piden dos años de prisión. Además podría perderse el Mundial de Qatar por este caso judicial. Bartomeu llegó después del exjugador del FC Barcelona. Al ex de la directiva del cuadro catalán, se le ha exculpado de los cargos que se le atribuían, que fue junto a su abogado Josep María Fuster Fabra. Por tanto así está la situación de Neymar y todo lo que está alrededor de su fichaje por el Barcelona años atrás. Y vamos ahora a hablar del posible fichaje de uno de los objetivos más importantes del PSG en estos últimos meses en el mercado de fichajes. A expensas de que el Inter de Milán cierre el acuerdo con Milán Escriñal para ampliar su vinculación con el conjunto Nerazzurri, el Paris Saint Germain trazará un plan para entorpecer las negociaciones. Según informó Il Giornale, el equipo del Parque de los Príncipes desembolsará en torno a 25 y 30 millones de euros para hacerse con el futbolista eslovaco que tiene un contrato en vigor hasta junio de 2023. El jugador es petición expresa de Galtier, técnico maricino. Pese a ello, lo tendrá muy complicado, pues desde el conjunto italiano se espera que el central acabe firmando su renovación que llevaría consigo una notable mejora de su salario. Con respecto a su rendimiento en la presente campaña, el defensor lo ha jugado todo. Escriñar ha participado en un total de 13 encuentros oficiales entre Serie A y Champions League, convirtiéndose en pieza indiscutible en el esquema de Simeone Isagi.